No te asombres si te digo lo que fue, pero una ingruta calmejosa de corazón por el que el fuego de tu limbo sopa al negro a alumbrado en el camino de otro amor por el que el fuego de tu limbo sopa al negro a alumbrado en el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por estas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi y por estas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar si te pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás si no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quedarme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir y pensar que te adoraba tiernamente que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por estas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi y por estas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores reina mía que me hiciste que ya puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás si no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quedarme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir